Este va a ser el thumbnail del siguiente capítulo Espérate, anoto algo Death of Traeger How to make Traeger use Step 1 Squeeze Americano 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 Sí, es que es donde decía exit Ah, allá abajo Mira abajo Hay que bajar Ah, hay escaleras para bajar Oh, buenas escaleras para bajar Porra, quería ver si habían piquilas Es que eran piquilas No 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 Oh, mira, vamos a ocupar un computador No, no puedo usarlo Sí Esto es de menos a los claros de la ciudad de Kutulu No 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 Pone el objetivo para recordar Por verdad Hay que ir para afuera Hay que encontrarse con el botoncito Martín, Martín ¿Qué cambiaste? ¿Con este gorro? ¿Ahora? Con este gorro Ya, ok, ya cambiaste ¿Nada más? ¿Consigues con este botoncito? Bueno, cuando usted disfrutaba Le volvete a un del juego Yo, Little Charmabar No, dale Ya, mira Ok Ya, no, no, no No, me duele mi ano Ya, ya me duele mi ano Eso, no es normal Mi ano normalmente no reacciona a estas cosas hola guapo bueno dame una mano y un pie oh una cámara lo logrado y una mano se quema no hay una cámara oye el Nikon no el oye 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 fui yo haciendo cosas nada puta madre oh 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 guay ya ya no hay nadie que me viva aquí oh ocarina que le ya que juego creo oh oh que pasa que pasa que pasa que le cambié la sensibilidad jajajajajajajaja cambia la 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 ahora si tipo guachos oye oye no estábamos aquí con el guacho doctor hermano que te quería cortar pero hermano el doctor ya murió pero por aquí andaba no hay forma no 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 o un documento oh un documento brillante si que mierda deja los documentos batería no ah no ah tus controles están como una mierda no me gusta es un equilibrio que lo han hecho en el corte cuidado tu va puta la wea si Mira no, Mira no... Mira no me presiente No... No veo nada No, no Ya Hello... Si si, Fli... Si... A nada No, viene en agua Ahora sí Tampoco voy a venir agua, por que nada? FLUR, FLUR, cuidado Esa es la hueá Voy a tener una foto hoy día ¿Inmediato? Yo... Bueno, mi ano ultimamente se equivoca, pero ahora veo que esta bien Porque tengo ganas de ir al baño Ahí va, arriba, ahí va, arriba ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jaja! Lo que no lo hemos contado, esta es la segunda sesión de Gravasu Tuvimos un asado... De septiembre... ¡Oh! Un asado del canal Si, porque no es que hay que despedir a los que te vas a terminar de todos ¡Hijo de esto! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Ja! Por todo el... ¡Andas tengo que estar aquí! ¡Oh! ¡Escuchéis que balcony zaten no se,... ¡Jau! Ah, no, está cerrada ahora Jaja ¡Ah! Lalalalal народ ¡¡Chau! ¡Y qué reca�, ustedes no lo conocen! plansun. Oh, ohoh, oh, oh! Claro que sí, nosotros no habíamos visto No, que como que yo tenía como 10 años, que tenías que estar en un tiempo cuando comenzó a desagradar Hermano.... Por donde voy? Loco, vas por ahí, y no estoy del otro lado de mi tonto y me voy ahí Vamos Vivo No, lo voy a hablar, o sea... no soy Ahhhh Mira si hay pasafora, hay pasafora y huevalla ¿Por qué no estás aquí? No se, pero estaba terrible, le quemaba hermano La lámpara Está el face Se graba, loco, graba, graba Se graba solo hermano Esto es con los autífonos Oye, pero hoy tengo que utilizar el rechazo a los turos Aaaaah Ya vale, aaaaah, me quema Supongamos que lo hice Ya Oh, un loquito en el fuego Au, 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 quema, quema Oye hermano, no te, no te, no te quemes I had to burn it All of it Murkoff took so much from us Used us Turned us into these Things, because nobody cares about A few forgotten lunatics So let it burn Burn the whole goddamn thing down Get out Get out Get out the way Ehh Estos Pero si extingo el fuego, compadre, se me va a enojar Estos no están locos 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 Si, yo soy de izquierda Ya, pero por donde? No, y su hermana Uy, que es loco están Estos no están locos Estos no están locos Igual huele como asado Jajajaja Puta, tus controles Porque eso te dan algo Jajajajaja Ehh Si esta es la que hay que hacer el video Ehh Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Yuuuuh Yuuuuh Uuuuh Y después me mata aquí va a... va a valer que se curar y se va a dar feliz puta, ¿por qué tienes que bomba tan mal, güey? si hay humo aquí hay humo un poco de humo un poco de cazón, hermano ¡yooo! no, 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 no loco, en serio tengo que ir al baño ya ya, intento, intento el golpe de 2003, que es como la hueá o sea, que... nos falta en 2012 la hueá ¿alcensa? en el año que había sido fue como la hueá fue malo loco, tengo que irme ahí permiso ya, ahí seguimos, porque nos tomamos un café de guitarraba bueno, fe, fe, te permiso, no es mágica, no es mágica, mística, hermano perdón estamos más relajados si ok, ¿estás en ella? no me acuerdo ¿estás en ella? no, no, no no, no 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 Saludos Yo tengo mi casa, saludos Yo tengo mi nada Cheers Kampai, quitar ahora Ah, son dos pareces Si, dice dos Ah, tenes que bombear dos buenas de agua Y un Mosqueers Puta, pero Si alguien me va a empezar a seguir O luego, para allá está la cafetería Tengo hambre Baños y lavanderias Ah, es verdad que este compadre me ha enseñado Oh Puta Oigan tu botón de correr Oigan tu botón de correr Oigan tu botón de correr No me acuerdo Es que... No me acuerdo de una No No, no, que me dejes Que me dejes un poco en paz Te quedaste parado ahí Como... No, no, yo voy a querer que dejes un poco No, no No, no No, es que tú Oigan tu configuración de mierda No, no, no Aay, en los baños No me acuerdo por donde iba wey No puedo irme a ver No puedo irme a ver Pero ahí Pero... Este mano Es una miradita Tú y tu... Por tu culpa Por tu culpa le mandé a piso